Que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Están nuestros adversarios desesperados y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer. La verdad es que es muy justa la demanda de los padres, de las madres, de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, pero ya se han montado en este lamentable asunto, pues grupos de derecha, conservadores, incluso partidos que están en contra de la transformación, hasta organismos internacionales supuestamente defensores de derechos humanos, organizaciones supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil.